Unas casas muy bonitas por esta zona. Tiene tamal. Aquí está la bandera de México. Esto estuvo brutal, en serio. Bogotá Beer Company. Después de uno de los viajes panorámicos más bellos de Colombia, regresé a Bogotá a pasar mis últimas horas en esta ciudad. Pero no todo sale como uno se lo imagina. Encontré un sector llamado Usaquén, donde la gente está recreándose y practicando una actividad deportiva el día de hoy. Así que qué chévere estos espacios aquí en Bogotá. Me encanta. Y noto mucho que los parques aquí son aprovechados por la gente muy bien. De hecho, se hacen parte del lugar. Hacen ejercicio, los niños vienen a jugar, la gente viene con sus mascotas. Es bastante relajado. Está por aquí y muy bonito, amigos, esta parte de Usaquén. En realidad, este parque se llama Parque Santa Bárbara, porque existe otro. Aquí en Usaquén también existe otro parque, que no lo conozco. Qué hermoso este lugar en Bogotá. Y aquí hay unos hoteles muy buenos, el NH Collection. Y unas casas muy bonitas por esta zona. Miren las calles. No, es que es una divinura y más con el día. Así soleada, bonita, del verde. Hermosa, hermosa. Esta placita que me encontré por acá, hace conexión con un centro comercial muy famoso, que se llama Santa Bárbara. Que fue construido sobre una vieja hacienda colonial. Casualmente estuve en el museo y me dijeron que esto perteneció a Pepe Sierra. Me contaron que esta parte moderna se adosó a la parte vieja de lo que fue la hacienda. Por eso es que se llama Hacienda Santa Bárbara. Ya me tomé mi cafecito. Ahora sí vamos a seguir recorriendo las calles de Usa. Wow, miren toda la actividad que hay. Miren esto. Mucha gente disfrutando el día. Que está soleado y chévere. La gente haciendo sus paseos en bici. Mercado artesanal. Muy bonito. Huele rico y todo. Y aquí encuentras todo tipo de artesanía, manufactura en cueros. Cuero, hola, buen día. Están muy buenos los precios. ¿15? ¿Me dices por acá? Que este es de Colombia. Sí, es de Colombia. 15 mil. Y estos otros también a 15 y ellos a 20. Son repugados que tienen tres servicios. Sí. Sí, tres servicios. Son muy bonitos. Depende. Si llevan más de dos, ya uno les baja el precio. Sí. Y les hace el descuentico. Necesito una sí. Voy a comprarme esta. Claro. Pues miren estas alpesanías. Hola, buen día. Bienvenida. Gracias. Qué belleza. Y lo que estoy observando es que el bogotano le encanta venir a estos lugares. Porque esto está full. La gente es feliz, paseando, pasando su día. Es bien bacana como dicen aquí. Venir a estos lugares. Me encanta. Paseo de Usaqué. Me imagino que se llama esto. O galería de Usaqué. No sé. Déjenme aquí abajo en los comentarios. Miren qué belleza es esto. Ya pregunté. Y se llama Mercado Artesanal de Usaqué. Es chévere de darse la vueltecita por acá. Si vienes a Bogotá. Muy agradable el lugar. Fíjense que aquí, justamente en esta avenida. La séptima. En toda una esquinita te quedas acá. Y vienes a todo esto. Todo este paseo de aquí. Es del Mercado Artesanal de Usaqué. Voy a ir a buscar un cajero. Porque me voy a comprar la carterita que vi allí. Porque no tengo nada de efectivo. Para irse a comprar a la señora. Bancolombia. Voy a buscar mi cajero Bancolombia de una vez. Ahorita seguimos amigos. Hermoso. Me encanta. Bueno, listo. Ahora sí voy a ir a comprarme el monero. Y se está llenando de esto. Miran esas carteras. Estas carteras son muy típicas aquí en Colombia. Estas así. Hola, gracias. Miren estas. Qué belleza. Muchas pinturas. Hay restaurantes también que tienen unas terracitas muy lindas. Y si te está gustando este video. Recuerda darle like. Para que se comparta. Y muchas otras personas sepan de este lugar. Para que vengan a visitarlos aquí en Bogotá. Suscríbete. A ver. Uno. Dos. Y tres. Ah, ya te vi. Bienvenida al canal. Mucha artesanía. Variedad. Toda la que quiera. Mira qué chéveres estos bolsos. Gracias. Hola, bienvenido. Mira para poner los celulares. Llevártelo de recuerdo. Este es un buen lugar. Bienvenida. Gracias. Este es un buen lugar para comprar tu souvenir. También muy organizado y muy bonito. ¿Una cajita o así? Ah, sí. Es que la voy a usar de nada. Gracias. Muy amada. Que la disfrutéis. Cuero. Gracias. Listo. Allí hice mi compra. Mi monederito de cuero. Espero que me dure. Y seguir comprando cuando regrese aquí a la ciudad de Bogotá. Tener aquí el lugar favorito donde comprar cuerita. Me dijeron que esto funciona los fines de semana a partir de las 9 de la mañana. Sin duda alguna es un paseo. Mira, venir a disfrutar de los restaurantes que hay acá. Venden, mira, el tamal a 10 mil pesos, amigos. El caldo a 10 mil pesos, caldo, huevos al gusto y arepa de queso a 22 mil pesos, arepa de queso, huevos al gusto, bebida caliente, 15 mil pesos colombianos. La changua en 8 mil 500, amigos. Los precios están muy bien aquí en esta parte. Muy chévere. Un paseo bastante agradable. Me encanta. También tienditas. Gracias, muy amable. Empanaditas colombianas. Sí, tiene tamal. ¿Ah? Tiene tamal. Tamal, caldo, cocina. Ah, venga, vamos a juegamos. ¿Cuántos somos dos? Sí. Bienvenidos, por favor. Gracias. Bueno, y me dicen que no se puede dejar de probar el tamal santafereño. Así que el día de hoy lo voy a probar. Aquí en este lugar que encontré, que me dijeron, entra, entra, entra. Y bueno, entré aquí en Usaquén. Vamos a ver qué tal. Me llegó el tamal. Fíjense que tiene pollito, huevo. Por ahí le vi una zanahoria, arroz. Y fíjense, este color que toma el arroz. No sé a qué se deba. No sé si le echan algún tipo de color. Y por aquí vi una panceta también que le da el sazón. Vamos a probarlo. Miren el olor que está despidiendo esto. Ni se imaginan, amigos. Se me hace agua la boca. Miren. Miren esto. Ustedes saben que en este canal se come. Así que a comer. Está muy bueno. La textura es como cremosita. Aparte que la hoja de plátano o de vijado, no sé cuál sea, le da ese aroma a lo que está adentro. A comer. Nos vemos. Ahoritica, ahoritica seguimos. Ahoritica seguimos. Amigos, y miren cómo quedó esto. Esto estuvo brutal. En serio. Vengan a comérselo. Aquí. Su tamal santafereño. Divino. Cremosito. No, esto está divino. Calientico. Uf. Divino. ¿Cómo se llama esto? Se llama verdes y maduros. Ahorita salvo y se los muestro. Porque está... Que tienes que venir para acá a comerte ese tamalito. Es muy buena. Y aquí encuentra variedad de comidas. Tenemos comida a base de plátano. Que es extraordinario. Con un patacón gigante. Para que usted pida el medallo aquí. En verdes y maduros. Y hay comida bayuna. Como las marranitas y los aborrajados. Y el ajiaco santafereño. Que es los sábados y domingos. Les tenemos lo mejor de lo mejor. Algo diferente. Aquí en la capital. En la 116. Con cesta A en al pie de la hacienda Santa Bárbara. Para que todos los turistas nacionales y extranjeros vengan a comer aquí en verdes y maduros. Tiene, mira, tiene potencia para ser youtuber, ¿eh? Entonces ahí tenemos busquen populares de Naranino. Sábado de 12 a 2 de la tarde. En los 14.90 de punto 5. De Jorge Varón de Visión Radio. Con mucho gusto. Gracias. Muy amable. Volví a coger fuerza con ese tamal. Así que seguimos recorriendo. O sea que yo tengo más energía. Y así bien alimentada. Ustedes saben que Bogotá es como un resumen de toda Colombia. Aquí puedes encontrar gastronomía de diferentes partes de Colombia. Y también gastronomía internacional. Fíjense que este restaurante se llama Típico Bayuno. Comida caleña. Saluda a todos mis amigos caleños. Allá en Cali. Espero volvernos a visitar y verlos pronto. Saluditos. Se encuentran callecitas así en donde también hay restaurantes. Por allá arriba también veo que hay más restaurantes. Y bueno, vamos a pasar. Para seguir recorriendo. Otro cafecito. Wow, este café se ve... Wow, muy bonito. Qué chévere. Y miren esto. Agradable el lugar. Saluditos. Miren este perrito. No, es que todo el mundo anda con su perrito. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué belleza! ¿Qué tal? ¿Cómo les parece Usaquén? Muy chévere, muy chévere. Gracias. Gracias. ¿Qué es esto aquí? Es de emprendedores colombianos. Es de las mejores marcas y no tienen con eso la entrada. ¿Sí? O sea, pero son joyería y eso. Es de todo. Si hay joyería y un poco de ropa y gastronomía también. Ah, ok. Ah, voy a entrar. Voy a entrar. Dale. Miren. Vamos a entrar. A ver qué encontramos. Bueno, todo esto son de emprendedores colombianos. Para que vengan y los visiten. Que está genial todo. Lo que uno puede observar aquí. Miren estos suetes. Pípicos para ponerse aquí en Bogotá. Se llama Hilos de Púrpura. Qué bonito. Y seguimos. Miren por acá. Qué calle tan bonita esta. Miren el parque. Wow, amigos. Miren qué lindo. Qué actividad. Impresionante. Qué belleza. Otro perrito. Miren aquí dice. Por allá un Starbucks. Miren qué bello el casco histórico. Bueno. Qué bella esta plaza. Miren. Simón Bolívar aquí. El Libertador. Y por acá hay una especie de canchita. Wow, amigos. La actividad. Aquí es impresionante. Miren esto. Qué ciudad tan movida. Sí, increíble. Miren por allá. Está la iglesia. Por acá hay musiquita. Vamos a ver. Qué es lo que están tocando por acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Para que sigan en redes sociales! Seguimos, vamos a la iglesia de acá de Usaquén Vamos a verla vamos a conocerla, fíjense que aquí hay gran cantidad de turistas, de gente local, miren aquí venden el choripán, el famoso choripán, miren por acá como venden también las arepitas. Está llena la iglesia. Amigos y ven la cantidad de gente que hay por allá, bueno es que la gente ya empieza a llegar a este lugar y esto se va llenando, pero increíblemente, miren qué ricas estas mazorquitas que venden aquí, las he visto mucho aquí en Bogotá, Manguito Beach que no puede faltar y bueno esta calle sigue bajando después del parque, en donde venden también artesanía, cualquier tipo de souvenirs, vamos a meternos por aquí, pero es un paseo muy chévere, de verdad que sí. Wow, me ha gustado mucho, mucho esta visita que he tenido aquí en Bogotá, de verdad que sí. Me encanta conocer a la gente local. Miren las artesanías, pinturas. Todos estos son artistas locales de aquí. Y bueno, miren esto, la mansión de las carteritas. Miren, hay de todo tipo. Wow, miren esto. Veo artesanía guayú, muy bonita. Esto no se acaba justamente desde allá, desde el parque, lo de la plaza. Miren, dicen ahí, miren dice que Saqué tiene 483 años. Ahí dice cumpleaños, Saqué en 483. Aquí también hay otro lugar muy lindo, porque miren cómo le pusieron estas banderitas. De todos los países, miren ahí está, aquí está la bandera de México. Tienen banderas de todas partes del mundo. Vaya Suecia. Vamos a ver, miren qué belleza. Miren toda esta artesanía. Ah, dice que es el mercado de las pulgas Usaquén. Miren qué belleza. De artesanía. Saluditos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué venden por acá? Cuadros. ¿Cuadros de...? Cuadros, esculturas, personalizadas. Ah, mira qué belleza. Esto lo hacen a mano. Envías la foto y se te hace tu escultura en porcelana. ¿Qué? ¿Cuál es el Instagram? Alejo Dragones. Ah, Alejo Dragones. Lo va a buscar. Qué belleza. Tengo la cuerca. Cuerca. Ese es un instrumento musical. Sí, es un instrumento musical que lo utilizamos en Huila, Tolima, para los rajaleños. Se llama la música típica del Huila. Y esta... Sorry. Miren esto. Esta está bien. Chévere. La maraca. La tambora. La tambora. Instrumentos diferentes como esto que es una rarita. Ah, miren. Qué interesante. ¿Y esto? Ah, esto también. Ay, qué bonito. Carpenteros. ¿Cómo se llama su negocio? Pilar artesanal. Pilar artesanal. Y siempre está aquí ubicado. En el mercado de la pulga. Bueno, ya saben, amigos. Vengan a visitarlos para que compren instrumentos típicos colombianos. Miren, amigos. Miren, amigos. Qué movida. Qué movida. Me encanta. Mercado de las pulgas Usaquén. Una maravilla. Bastante entretenida. Y, bueno, para venir de shopping también. Miren la cantidad de gente. Ya no se puede pasar. Ya no se puede pensar. ¿Cuántos salen las de Bogotá? 35. 35. Ay, y tiene talla pequeña. S, XS. Para hombres, para mujeres. Para mí. Sí, mira. ¿Este son? ¿Nada más tienes estas dos? Ay, hay muy poquitas flaquitas. Mira, son todas las que están ahí. Ah, sí. Que me gustó. Miren esta. Esta está bonita. Bogotá. ¿Qué? Esta. El Emmet es para mí, creo. ¿Ese? ¿Ese? Y estoy tomándome mi deliciosa BBC, Bogotá Beer Company, cerveza artesanal colombiana. Recomendada. Como les dije, nada salió como me lo imaginaba. Salió mejor. No me quedó ninguna duda de que venir al norte de Bogotá es bastante interesante, muy ameno, muy agradable venir y quedarse por estos lados y disfrutar de todo lo que tienen para ofrecer. Me despido en este video desde el mercado de las pulgas de Usaquén. Ve los otros videos que tengo de Bogotá en la galería de mis videos, comparte este video, suscríbete y nos vemos para la próxima. Bye.